Remiseando Lore Bombas Que te ríe la ilusión Aquí sufro mi condena Tu congaste el muerto amor Con mi tene y cabezas Que te ríe la ilusión Aquí tu congaste el muerto amor Que te ríe la ilusión Aquí tu congaste el muerto amor Que te ríe la ilusión Música O zapatu o zapatiniu Cántala un beustanguino O zapatu o zapatiniu Cántala un beustanguino Cántala un beustanguino Cántala un beustanguino Cántala un beustanguino No, 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 no No, 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 no Música 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 Cántala un beustanguino Música Música Música